Saben que hay una mujer que ya tiene un trabajo adelantado, porque no soy una mujer improvisada, porque no vengo del producto de la casualidad y que me he formado para poder dar resultados y que donde he estado me anima, me motiva el crear, el innovar, pero además me motiva también mucho acercarme de personas que saben de muchas cosas, porque en Tlaxcala yo siempre lo he dicho, hay hombres de ciencia, mujeres que se dedican a estudiar, mujeres que se dedican a temas importantes, que deben de ir en una agenda pública y obviamente estas personas que ahora me están ayudando, todos las catecas y de diferentes universidades para poderle dar un orden a nuestro sur, para poderle dar un orden a nuestra capital. Por eso es el entusiasmo de generar este documento, que además de que todavía no está terminado porque falta recoger lo que me van diciendo, lo que yo voy escuchando en cada casa, en estas caminatas que a mí me encantan porque es el contacto directo con la gente y donde me han recibido excelentemente bien, espléndidamente. Creo que el haber hecho una campaña anterior a mí me ayuda mucho, porque aparte de que yo soy una persona que me gusta mucho escuchar, que me gusta mucho hablar con las personas y preguntarles ¿qué es lo que necesita tu comunidad? Yo como vecina de Ocotlán yo puedo decir lo que todos los días nos hace falta, que es el agua, que todos los días nos hace falta el servicio de basura, que todos los días tenemos el problema de los baches en las calles principales. Los ciudadanos en este contacto directo, en esta caminata diaria, estamos encontrando muchas necesidades y las vamos a ver reflejadas en este documento. que los que queremos ser servidores públicos o los que queremos tener un cargo de elección popular necesitamos obviamente tener un debate de ideas, un debate en donde podamos hacer ver a las personas que somos capaces, que estamos preparados y que además tenemos una idea muy firme, muy clara hacia donde queremos ir, porque no podemos llegar a improvisar, porque no podemos llegar con ocurrencias, porque no podemos llegar con promesas, con mentiras. La gente, los ciudadanos se deben de sentir seguros de que la persona que va a llegar a ocupar el cargo el presidente municipal tiene la preparación, el compromiso, la visión, un plan de trabajo para ponerse a trabajar al siguiente día de que comience su administración. Es decir, el presidente no debe de ser un personaje que pueda solamente atender mediante el escritorio, el estar sentado en un escritorio, atrás de un escritorio. No, un presidente necesita ser una persona activa, que salga, que visualice qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre y que también salga a las colonias, a las comunidades y en las comunidades haga audiencias comunitarias, porque este ejercicio que estamos haciendo es precisamente en esas dos líneas. Primero, proponer estrategias y segundo, darle voz a los ciudadanos y corresponsabilidad para que ambos podamos hacer un trabajo en líneas obviamente paralelas, pero que en algún momento se cruce para poder tener mejores resultados. Queremos ser un equipo bien capacitado y por eso hubo la certeza. En el momento de que teníamos este plan estratégico de desarrollo municipal, lo firmamos ante notario público, porque hay una serie de compromisos ya muy reales, en donde no solamente les estoy diciendo el qué. Yo no estoy lanzando estas ocurrencias de que hoy se me ocurre porque estoy en Acuitlapilco, voy a limpiar la laguna. No, es un plan pensando ya en objetivos concretos, en resultados que los exige ya la sociedad, porque como ciudadanos estamos cansados de que solamente nos mientan y nos digan, vamos a poner pavimento en todas las calles, cuando tienen que darse las cosas con, tienen que darse las respuestas con veracidad y decirles, va a ser por etapas. Y en la primera etapa, a corto tiempo, le corresponde a tal y tal comunidad, porque tiene detectado el mayor problema. Después seguimos. Esto debe de ser un compromiso que vamos a ir también incorporando en nuestro plan estratégico de desarrollo municipal. Vamos a ir incorporando todos estos compromisos que vamos adquiriendo, porque además ese mismo día no solamente firmamos el plan estratégico de desarrollo, sino también firmamos un compromiso con la comunidad de Ocotlán, que fue donde empezamos la campaña, sobre el tema del agua.